Hoy te busqué En la rima que duerme Con todas las palabras Si algo cayó Es porque entendí todo Menos la distancia Desordené Átomos tuyos Para hacerte Aparecer Un día más Un día más Arriba el sol Abajo el reflejo De cómo está ya mi alma Ya estás aquí Y el paso que dimos Es causa y es efecto Cruza el amor Yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Gracias por ver el video Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Gracias por ver el video 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 ¡Gracias!